La información en vivo, Yulisa Rivera se encuentra en La Victoria porque en este momento está por realizarse un gran operativo para erradicar el comercio informal. Yulisa, buenos días. Pamela, buenos días. Así es. En realidad, esta megaoperación inició el día de ayer a partir de las 11 de la noche. Un gran conjunto de agentes policiales, así como también agentes de fiscalización del distrito de La Victoria, se están desplazando por diferentes calles para erradicar el comercio ambulatorio. Están cerrando importantes vías para evitar que estos vendedores ambulantes nuevamente tomen estas calles luego de levantarse la cuarentena. Voy a mencionar a continuación, Pamela, para que los conductores tengan en cuenta esta situación. Las calles que se van a cerrar esta mañana es Luna Pizarro, Raimondi, García Naranjo, Grau, Manco Capac, 28 de julio, Girón, El Misti, así como también el Damero A y B de Gamarra. Estamos hablando de todos los cuadrantes como la avenida Aviación México, 28 de julio, Huánuco y Parinacochas. A esta hora de la mañana, Pamela, ya han llegado vendedores ambulantes y, por supuesto, los agentes policiales y de fiscalización han evitado que ingresen. Miren todo el cordón policial. En este caso estamos observando el cordón de los agentes de fiscalización del distrito de La Victoria. Están aquí resguardando estas zonas. También tengo que mencionar que aquí están participando los miembros del ejército. Están apoyando toda esta megaoperación. El alcalde de La Victoria, George Forsay, ya en unos minutos estará llegando hasta este punto para dar más declaraciones o información sobre esta megaoperación, Pamela. Sí, Yulisa, estamos viendo las imágenes que tu camarógrafo grabó más temprano y estamos viendo que el despliegue es realmente impresionante. Estamos viendo gran personal de fiscalización, incluso en moto. Es decir, es un trabajo bastante grande el que está haciendo la municipalidad y es bastante la inversión que seguramente se ha tenido que hacer para equipar a todo el personal de fiscalización. Sí, Pamela, como tú mencionas, es un gran número de agentes que están participando. Estamos hablando de agentes de fiscalización, la policía, como también la policía montada, miembros del ejército. Hay mucho personal desplazados en diferentes calles de La Victoria. Miren, precisamente ya estamos llegando, por ejemplo, a una vía principal que limita con el distrito, con cercado de Lima. Y ahí, por ejemplo, está ya la policía montada. Han colocado rejas para evitar que estos ambulantes lleguen hasta esta zona. Y si ustedes observan, hay algunas personas aquí que son personas que trabajan en estos edificios. Sin embargo, hay personas camufladas que serían vendedores ambulantes que de alguna u otra manera están intentando ingresar a esta zona que ya está tomada por la policía. Pero si es que les ven con sus bultos, con su mercadería, van a ser... ¿Qué pasó, señor? ¿Quién les ha votado? El Forzad nos ha votado, mira, porque queremos trabajar nosotros, lo único que queremos es trabajar. El Forzad está haciendo un abuso porque no puede ser que esta gente clase trabajadora puede ser humillado y puede ser, por él, marginado. A ver, todos los que están aquí son vendedores ambulantes, ¿verdad? A ver, se supone que el comercio ambulatorio está prohibido, señor. ¿Usted qué nos podría decir? Nosotros somos de mañanero, estamos en la pandemia. Solamente pedimos dos horas de trabajo, de cuatro de la mañana a seis. Y ahí nos retiramos, solamente de cuatro de la mañana a seis de la mañana. ¿Cómo hubo una opción de que ustedes puedan formalizarse? ¿Qué ha pasado con ustedes? Pero estamos en una pandemia, entonces apenas tenemos para comer, señorita. Estamos pasando por una crisis difícil con esta peste. ¿En qué le perjudica a Forzad dando de trabajar al menos hasta las seis y media, siete de la mañana, señorita? En este caso, ahora ustedes que ya no pueden vender en esta zona porque ya ha sido tomada por la policía, ¿qué es lo que van a hacer ahora? A la protesta. A la protesta, señorita, ¿qué nos queda? Tenemos que seguir guerreando, porque ¿de qué comen nuestros hijos? De esto vivimos. Los hijos nos piden comida. Mañana una marcha. Mañana vamos a la marcha. Acá la concentración a las ocho de la mañana. Mañana, compañeros trabajadores, la concentración a las ocho de la mañana acá vamos a la marcha. Porque esto es un abuso. ¿De cuántos vendedores estamos hablando? Estamos hablando sobre dos mil, como cuatro mil, a más vendedores estamos hablando. Porque toda esta cuadra, prácticamente la victoria se ha vuelto un zona comercial. Esto había sido tomado como, por los vendedores ambulantes, como están escuchando por estas mismas personas. Están enojadas. Dicen de que mañana van a realizar un, van a manifestarse. ¿Sí, señora? El Fosay sabe comer y nosotros no sabemos comer, señorita. Yo tengo cuatro hijos aquí, nada de comer. ¿Ustedes anteriormente han conversado con el alcalde? Ya no hemos cansado de conversar con Fosay, ya no hemos cansado. Pero nos ignora, señorita, nos ignora. ¿En qué le perjudica a él trabajar de tres de la mañana a siete de la mañana? ¿En qué le perjudica, señorita? Estamos pasando por una... Las personas de ella también son ambulantes, las que están ahí. A ver, vamos a tratar de conversar con ellas, Pamela, porque veo que hay mercaderías. No, 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 son cartones, los que están acá. Parecía mercadería, sí, Pamela. El alcalde había ofrecido locales. Tenemos entendido de que se llegó a reubicar a un grupo de comerciantes en algunos locales. ¿Qué ha pasado con estos de aquí? ¿No ha habido suficientes locales para ellos o ellos se han negado a la reubicación? Sí, señora, el alcalde de la Victoria, George Forsay, ofreció reubicarlos a ustedes. Ese es un engaño. ¿Por qué dicen que es engaño? Reubicar, reubicar. ¿Dónde nos quiere reubicar? En un noveno piso donde no sube ni una mosca, señorita. ¿Ahí qué vamos a sacar? No vamos a vender ni palpán. Ni palpán vamos a vender en noveno piso, señorita. ¿Qué es lo que usted solicita? Que nos dejen trabajar desde las tres de la mañana. ¿En la calle no pueden trabajar? Señorita, ¿en qué le perjudica a él? Son tres horas nomás que nos van a... En la pública no se convocan en qué nos perjudican. Señorita, acá no van a morir los ambulantes. Tenemos que trabajar. Y ahora que estamos en esta crisis, pasando por una crisis difícil, con esta pandemia, con esta peste, señorita, ¿cuánto tiempo hemos estado encerrados? Pero, ¿por qué no conversar con el alcalde y quizás reubicarse de una mejor manera? Debemos luz, agua. ¿De dónde voy a pagar, señorita? Debemos alquiler. Ya nos votaron hasta de la casa de... Bien, Yulisa. Yo tengo hijos. Este es un tema que está pendiente. Estamos viendo que es mucho el esfuerzo que están realizando desde la municipalidad, con el apoyo del Ministerio del Interior. El despliegue del personal es bastante amplio, pero vemos que, al parecer, no va a ser suficiente porque ya en anteriores oportunidades un grupo significativo de ambulantes se resiste. Se resiste a retirar de las calles, ¿no? Algunos han sido reubicados, otros no. Y hemos visto que ya están haciendo este llamado a una manifestación el día de mañana, una movilización hacia la Municipalidad de La Victoria porque no están de acuerdo con las medidas que está tomando la Municipalidad. Esto es ahora. Son las 5 y 23. Vamos a ver qué va a pasar más adelante porque más o menos como a las 6 y 7 de la mañana seguramente van a venir más de estos comerciantes y esperemos que la situación no se vaya a desbordar. Nos vamos a comunicar contigo en cualquier momento, Yulisa. Gracias por la información. Seguimos con más.